No vayas a llorar cuando la escuches Lastimarte tampoco es la intención Si puedes, bájale a tu radio O hazle cuenta que es cualquiera menos yo No le pidas al vecino que lo apague No demuestres que te duele esta canción No voy a pronunciar jamás tu nombre No quisiera lastimar tu corazón Ya lo ves, ayer me fui cantando No hay culpables en esta canción de amor Pues quien ama nunca piensa en hacer daño Y cantarte es lo que se me ocurrió De dolor también se canta Cuando llorar no se puede Y esta vez es lo que me sucedió Yo te pido que no llores Mejor canta conmigo esta canción No me gustaría que llores Por este pobre y humilde servidor No hay culpables en esta canción De dolor También se canta cuando llorar no se puede También se canta cuando llorar no se puede No hay culpables en esta canción No me gustaría que llores Por este pobre y humilde servidor No me gustaría que llores Por este pobre y humilde corazón No hay culpables en esta canción 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 No hay culpables en esta canción